Los ataques más poderosos de Lau son Sammels. Puede intercambiar la posición de dos objetos cualquiera siempre que estén dentro de su room. Con esta técnica Lau puede intercambiarlo todo, incluso las partes del cuerpo de otras personas. O utilizarla de forma estratégica para intercambiar posiciones con alguien y hacer como cuando en Derres Rosa, Luffy atacó a Don Flamingo gracias a esto. Con Amputar Lau utiliza su espada Kikoku para cortar cualquier objeto dentro de su espacio room. Como resultado del corte, los objetos quedan separados y son humanos incapacitados. Sin embargo, no resultan dañados, no sienten dolor y las partes del cuerpo separadas permanecen vivas. Las cosas que corta pueden volver a unirse, incluidas las partes del cuerpo de las personas. Radio Knife es la versión superior a Amputate. Lau recubre su espada con electricidad cargada y luego acuchilla a su enemigo. Como resultado, el objetivo no solo se separa en varios segmentos, sino que también sube una descarga eléctrica. Radio Knife impide que el objetivo pueda volver a unirse a su propio cuerpo. Esta técnica está pensada para contrarrestar cualquier habilidad que permita al usuario rearmarse tras ser golpeado por los tajos normales de Lau. Bisturí le permite a Lau arrancar el corazón de su oponente sin matarlo. Para realizarlo necesita golpear a su oponente en el pecho con la mano desnuda, haciendo que el corazón sea expulsado de su cuerpo. El ataque deja al cuerpo del oponente con un agujero en forma de cubo en el lugar del corazón. Countershock es una técnica que se asemeja a un desfibrilador. Para realizar este ataque, Lau tiene que colocar sus manos hacia adelante en el pecho de su objetivo. Una vez hecho esto, liberó una potente carga eléctrica sobre él. Utilizó este ataque contra Vergo, infligiéndole un cierto grado de daño. Durante el arco de Wano, Lau mostró una versión mejorada de Countershock, que llegó a ser lo suficientemente fuerte como para herir a Big Mom. Takt permite a Lau levitar y controlar un objeto dentro de su room de forma telekinética. Si el objeto está clavado en el suelo, para utilizar esta técnica, primero realiza un gesto de elevación con el dedo índice para despegarlo del suelo. A continuación, redirige el objeto a un lugar de su elección, señalando con el dedo hacia la dirección deseada. Con Takt, Lau también puede mover varios objetos a la vez. Utiliza esta técnica para levantar espinas de piedra del suelo para empalar a sus enemigos o mover rocas gigantes. Injection Shot Lau se precipita hacia su objetivo con la espada extendida y apuntando hacia él. Una vez que la espada apuñala a su objetivo, Lau la hace penetrar aún más, como si se tratara de una inyección. El oponente al que va dirigido retrocede notablemente y sangra por un punto herido. Es una de las técnicas más poderosas de Lau. En el arco de Wano la ejecutó contra Kaido como ataque sorpresa contra él. En ese capítulo, permitió a Lau infligir algo de daño al emperador a pesar de la increíble dureza de su piel. Aparte de las técnicas del despertar, el Gamma Knife es el movimiento más fuerte de Lau. Esta técnica es extremadamente peligrosa. Para llevarla a cabo, Lau crea una corta hoja de energía y apuñala al oponente con ella. El objetivo no sufre heridas externas, pero sus órganos internos son destruidos infligiéndole un daño tremendo. Doffy solo pudo sobrevivir al poder de esta técnica gracias al poder de su fruta que le curaba por dentro. También utilizó esta técnica contra Kaido y aunque le hizo un daño moderado, no se puede comparar la dureza que tiene Kaido con la de Don Flamingo. Tras desbloquear las habilidades del despertar de su fruta o peope, Lau puede recubrir su espada con un tipo especial de Rum, el K-Rum. De este modo, la hoja puede atravesar cualquier cosa sin dañar al objetivo. Lau también puede ampliar su espada aumentando su alcance. Sin embargo, no pudo utilizar movimientos como Sambles, ya que el Rum no se expande alrededor, sino que se centra en su espada. Después de atravesar al objetivo con su espada, Lau liberó una onda de chuque a través de él, hiriendo al objetivo desde el interior. Este ataque se llama Shock Wild, lo utilizó contra Big Mom y después lo utilizó contra Barba Negra. Puncture Wild es la técnica más fuerte y destructiva de Lau. Se sitúa por encima de su objetivo y lo atraviesa con su espada recubierta de K-Rum. Perfora el cuerpo del oponente hasta el suelo mientras su espada se extiende continuamente hacia abajo, atravesando todo lo que se encuentra en su camino. Una vez que K-Kou alcanza cierta profundidad, Lau libera una poderosa onda de choque que hace implosionar todo lo que la espada ha atravesado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!